Y la plaza Virgen de la Peña fue el escenario elegido para la convivencia de todos esos países y sus culturas. Esta va a ser una feria muy muy ya consolidada. Este año se ha ocupado entero el recinto de la plaza, incluido el vial que la rodea, porque contamos con la presencia de más de 30 artesanos de hecho en Mijas, que también están aquí para mostrar lo que se hace. Un sinfín de actividades que arrancaron a las 8 de la tarde con el certamen de salsa de la Universidad Popular de Mijas, dirigido por Juan Jesús Leiva. Un baile que incitó a llenar la barriga y a probar la amplia cultura gastronómica. A llenar, a probar también las cosas típicas de cada país. Bueno, ¿han probado algo ya? Sí, hemos probado las fajitas y qué era otra cosa, en México, en los tacos. Y muy bueno, muy bueno. Y ahora un poquito de carne, ¿no? Y ahora probad aquí el choripán, que dice que está muy bueno. A ver. Y todo un éxito fue el famoso choripán de Uruguay, por tan solo 3,50 euros, y es que los precios populares fueron la nota predominante en cada stand. Pueden comer dos personas por 10 euros. Como asequibles también los productos de la tierra que nos ofrecían en la brasería y que nos contaban el secreto de su éxito. Aparte de que sea el secreto, el carbón de encina, también el embutido de matanza, muy importante. Embutido casero, conservante en lo justo, aquí todo natural. ¿Qué nos está pasando? Muy bien. Bueno, disfrutando de la música y bailando conmigo. Claro. ¿Y bebiendo? ¿Qué está bebiendo? Mojito. Y picado de púa, ¿no? Claro. Un buen mojito o cualquier otra bebida sirvieron para refrescarse en una noche interminable en la que México estuvo presente con sus famosas rancheras. Jamaica con su pegadizo riqui y el ritmo de Sudáfrica a cargo de la banda Treble. Mezcla de culturas bajo un mismo escenario. Mijas. Mijas.